Havana, oh nana, mi corazón está en la Havana, oh nana, aunque esté al este de Atlanta, oh nana, mi corazón está en la Havana, costumbres de la Havana, oh nana, na y que pasa chavales, que tal, como estáis, bienvenidos al canal, de nuevo estamos a tope, volvemos con otro vídeo, esta vez de Clash Royale, esta vez en 2.0, me veis, os veo, me veis, os veo, ah, 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 bueno, que os traigo, que os traigo, hace mucho tiempo que no traigo Clash Royale, y fijaros lo que tengo por aquí, tengo un cofre mágico, tengo tres cofres de oro, tengo misiones preparado, un cofre gigante, ojo, buena apertura, buenos cofres, esperemos sacar algo interesante, seguro que con el absurdo que tengo no sale nada, pero bueno, que no sea por nuestra parte, vamos a intentarlo, y, que vamos a añadir al vídeo, pues mi, fijaros, desafío de doble de decir, un desafío que los que seguís el canal habitualmente, sabéis que he subido algún vídeo de desafío de doble de decir, me encanta, así que lo voy a jugar, mi voz está un poquito estropeada, no pasa nada, no pasa nada, así que, vamos a ello, he vuelto con ganas al canal, y espero vuestros likes, y que compartáis el vídeo para que llegue al máximo de gente, si os mora el vídeo, os podéis suscribir, y ya está, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, venga, va, desafío, vamos a empezarlo, recompensa única, premio tras 6 victorias, 2 épicas, 2 épicas, o sea, es una mierda, es una mierda, no hago el desafío porque me den 2 épicas de mierda, porque no las quiero para nada, pero, vamos a hacer el desafío porque me gusta, porque a vosotros os gusta, entonces, de una, nos unimos gratis, batallita, adentro, 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 y punto, vale, baraja, no la he presentado, me la suda, esta es, con el caballero, la bandida, bueno, que me salga de la polla, y punto, vamos, ay, el horno, el horno, el caballero, ay, ay, tranquilidad, tranquilidad, vale, una bola de fuego, que a mí me viene bien, madre, madre, ¿qué ha hecho, qué ha hecho, tú, 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 oh no, eso no me gusta, ¿ves? el beca ya, así, no, no, no me gusta, no me gusta, pero bueno, lo reventamos ahí como podemos, hostia, tú, 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 pero que le está pasando en la cabeza a este pibe, se le está yendo completamente la puta chota, eh, madre mía, madre mía, vamos bandida, vale, 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 estamos defendiendo bien, pero claro, esto no solo es defender, hay que atacar, señores, vamos a atacar con un montapuercos, vale, vale, mira, mira la princesa, mira la princesa, oh no, otro peca, tío, ¿qué pasa aquí? me está destrozando con los pecas, eh, va a ser complicado, es que en verdad, eh, me he metido aquí en doble elixir sin hacer ninguna baraja ni nada, yo no sé dónde voy, no sé qué me creo, la verdad, pero bueno, me da igual, si pierdo me la suda, voy a perder, si es que está más claro que el agua, si es que no me he hecho ninguna baraja, he ido ahí a tope, y me van a reventar, si es que está más claro que el agua, venga, y pues me voy a tomar por culo, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? metemos el caballero por ahí, metemos un horno por ahí, madre mía, me confundo y meto a la princesa en vez del horno, vaya desastrito de partidita, vaya desastrito, pa, y pa, y pa, y po, y pi, una mierda, es una partida de mierda, eh, vamos, es que tío, el peca ese me está destrozando la vida enterita, oh, vaya bola de fuego, pero me ha pasado, buh, me está destrozando, chavales, me está destrozando un horno, un caballeroso, pa, vale, un minuto restante, se viene la palicita rica, papi, pom, venga, bandida contra bandida, te reviento, vale, vale, bebé dragón, venga, 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 bandida, pero tío, es que con el peca no puedo hacer nada, no puedo hacer una mierda, no puedo hacer una mierda, vale, en verdad no estoy tan, 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 tan mal, pero claro, él con una bola de fuego me va a, ah, ahí está, así que antes lo digo, antes me la tira el cerdo, ¿vale? Pues toma, caballeroso, nada, no puedo hacer nada, chavales, esto está más perdido que perdidín, claro que un ejército geneto, pero por meterte algo aquí, no te puedo parar, es imposible, vamos, vale, me queda un ataque, pero es que él tiene bola y va a hacer lo que quiera, no, es que no puedo, tío, es imposible, es imposible, he perdido, chavales, he perdido, nos ha destrozado, sí, ¿dónde vas, bandida? No, si me vas a tener que ganar con la bola de fuego, no te lo permito, de otra forma, muerte súbita, madre mía, que he hecho con la bola de fuego, tú que has fallado, ahora hay el tronco, hijo de ti, ¿qué ha pasado? Que nos ha destrozado, joder, como ritmo y todo, ¿eh? Bueno, que me da igual, me da igual, vamos a echar otra, pero, 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 vamos a cambiar la baraja, ¿no? Vamos a cambiarla, porque, a ver, aquí tenemos una barajita de 3,6 con mega caballero, que bueno, puede, 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 puede que vaya fina, puede que vaya fina, horno caballero, mega caballero, pim, pam, pim, papapapá, pero me sigue sin convencer, vamos a ver, es que claro, el peca, aquí revienta muchísimo. Bueno, pues, vamos a ver, voy a meter un cementerio, voy a quitar la bandida y voy a meter el cementerio, 3,9 elixir, yo creo que esta me gusta más, vale, vamos a intentarlo, es que antes, no sé qué me ha pasado, porque pensaba en verdad que iba a ser doble elixir, pero también de elección, no sé por qué en mi cabeza estaba eso, ¿vale? Pero bueno, ya nos hemos dado cuenta que no, así que salimos con caballero y, vale, el rival me viene por el otro, bueno, 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 pero, 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 tranquilo, tranquilo, ya acaba de empezar la partida, por favor, no me pongas nervioso tan pronto, ¿vale? Mira, 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 hostia, hostia, ¿dónde vas? ¿dónde vas, colega? Oigo, oigo, que se te vino, que se te ha liado, que se te ha liado la cosa, colega, se te liado, no, 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 mira, mira, el caballero por la izquierda lo habéis visto, ¿no? Ahí, reventa, venga, adiós, emirros, vale, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa, ha empezado de manera un poquito diferente a la anterior, vale, 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 bueno, vamos, un golem, un golem, pues un horno, un horno por aquí, sí, 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 está 1400 vamos a ver yo creo que se puede defender esto no vamos a ver necesito un pedagón y la bola la bola la bola vale 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 pero donde vas si no puedes te voy a cañar vale pues mega caballerado por aquí por la izquierda ese megasbir no me va a hacer absolutamente nada voy a meter un horno y un cementerio vale ya hasta aquí la has cagado colega aquí la has cagado porque voy a ir a muerte si me has hecho un poquito de pupa pero no pasa nada aquella torre te la acabo de hacer bueno espérate espérate no que tengo victoria antes de tenerla vamos 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 vale mira caballero está pegando hay mucho vale mira qué espíritu de hielo por ahí por la izquierda perfecto vale te autorre allí uy casi para el twitter otro horno anda anda dónde vas compi dónde vas compi vale muy bien joder habéis visto que defensa no bueno 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 pues nada eso está a un tronco y a un zap así que nos vamos para la derecha atacamos y a la vez defendemos madre mía estoy tengo un resfriado del copón pero bueno aquí estamos chavales vale quedan 30 segundos esto hay que defenderlo como sea meto el caballero recargamos el disir para meter el hornito por aquí eso es vale fíjate el mega caballero como peta o que rico como me gusta papi vale pues te tiro un tronquete te voy a tirar un cementerio por aquí ya está y adiós partida chaval sí señor bueno victoria victoria porque quedan 7 segundos 6 5 4 3 2 1 adiós victoria muerte súbita una mierda vale bueno pues una derrota una victoria lo podemos dejar por aquí simplemente para que os echéis un rato para que veáis como es el desafío desafío muy clásico desafío doble o sea de doble disir no tiene más sencillo tal no voy a ponerme a jugar aquí 200 partidas porque no veo una tontería y bueno vamos a abrir los cofrecitos que sé que os molan que sé que me molan que no va a salir nada por supuesto que no pero bueno vamos a intentar vamos a intentar el cofre de oro cofre de oro madre madre que se viene que se viene que se viene 9 13 15 4 normal lo que es un cofre de oro normal vamos a ver tenemos 4 tenemos 5 tenemos 4 tenemos 28 torres 3 la madre mía que pepino de cartas no me gustan tiro no vale para nada otro cofre de oro aquí tenemos una máquina voladora de esas guapas que me gustan a mí que ya tengo el nivel 1 tenemos 9 cañones moda 27 morteros 4 valquirias pero pero no serán los peores cofres del mundo de estos no yo creo que sí son los peores son los peores vale vamos a misiones si diréis no tienes completado el cofre gigante si recogemos aquí una recompensa 10 recolectores del isir se nos suman ahí las moneditas y recogemos el cofre gigantito 860 de oro 6 hordas que ricas eh una furia 222 duendes con lanza y esto qué es pero esto qué es tío no me lo creo no me lo creo bueno se nos desbloquea el cofre épico hasta que lo rellenemos tela vamos a por el grande no vamos a por el cofre gigante el cofre mágico 1200 de oro 5 cañones mala señal 11 morteros 31 arqueras 46 espíritus 25 mini pecas o o hay legendaria hay legendaria 4 tornados vamos vamos que hay puta legendaria cuál será no lo sé me falta una para completar el juego la bruja nocturna no va a ser ni de coña mucha suerte hemos tenido que nos hagan legendaria ya pero vamos a abrirla mira 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 ay 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 un tronco olé jaja bueno por fin lo podemos subir al nivel 2 que llevo como un montón de tiempo jugando me tocó un tronco hace un montón de tiempo y no ha vuelto a tocar así que bueno no está mal legendaria un tronquete que viene muy bien así que nada bueno la mejor manera de terminar el vídeo chavales muchas gracias por verme espero que os mole mi vuelta de clark royal al canal espero que os hayáis echado unas risas que hayáis disfrutado un poquito así que nada nos vemos en la próxima un saludo adiós 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 gracias gracias